¡Es Santo el Cabernario, Cruz Demon y el Bulldog! ¡Es Santo el Cabernario, Cruz Demon y el Bulldog! Ya gana pues, Divino, que muy verga. Si sí gano, va a ser la primera vez. Si gana, de la gancho te la chupan. ¡Ay, déjame, pongo pilas, papá! ¡No! Por esto mi familia no me invitan a jugar Fall Guys. Dense perras estúpidas. ¡No mames, soy un pendejo! Ya está la vida y quiero a lo loco. ¡No mames, ese pendejo me tiró! No pasamos. Estamos en nivel 15. ¡Puta madre, me tengo que agarrar con algún botón o qué? Yo le puse que se agarrara en automático. Con el que estaba... ¿RT? Sí, pero yo le puse que... ¡Ah, soy un estúpido! Yo le puse que se agarrara en automático. ¡No mames! Ya valí verga. No, ya me voy a salir a la verga. Y bueno, esto es lo que pasa en un stream normal. Me puse la verga como Toretto. ¿Pelona o qué? Sí, dice. Ya tenía media selva. Hasta piojos tenía. Eres un pendejo. Nah, ya perdí. Esta madre está bien difícil. En Chile. ¡No mames! ¡No mames! ¡Clasificado! No mames, no mames, no mames, no mames, no mames. ¡No mames! Y se acabó el video. ¡NOOOOO! ¡NOOOOO! ¡Gracias!